Los días vienen lindos y también invitarle a toda la gente que se aproxime acá a la pileta. Estamos atendiendo todos los días, hasta que termina la temporada, todos los días. Desde el mediodía hasta las 20. Pero si la gente quiere venir a compartir un asadito, eso, bueno, pueden venir más temprano. Nosotros terminamos la limpieza de la pileta y ya pueden ingresar a la pileta. Obviamente hay otros servicios, también están los asadores, tienen la comodidad también justamente dentro del predio. Sí, también tenemos los asadores que están dentro del predio de la pileta. También pueden ocupar a la gente que viene. Lo que sí nos permite son mascotas. Y después también tenemos paseo en bote abajo en la playa. También hay para pescar, para la gente que quiera venir a pescar. Y bueno, le invitamos a la gente que vengan. Un ambiente, si se quiere, para vivir en familia justamente. Sí, sí, sí. Acá sobre todo es un ambiente para la familia. Pueden venir con la familia, con los chicos. Es muy tranquilo acá. Bueno, reiteremos los días y los horarios justamente para que vengan a visitar. Desde que abrimos la pileta, todos los días, hasta que cierra la temporada, en marzo. Y bueno, los horarios son de las 8 hasta las 20. ¿Hace cuánto tiempo ya que tienen justamente abierta la pileta? Y ya va a ser un mes. Un mes ya. Así que bueno, y bueno, decirle que el precio de la entrada es 500 pesos. Menores de 5 años no pagan. Y bueno, para los socios del club es 300 pesos. Ah, bien. Tienen que presentar el carnet. ¿Hay algún requisito en especial? Sí, sí. Los socios, bueno, se manejan con el carnet y la última factura que pagan. ¿Cómo va a ser el tema de la fiesta justamente? Para Navidad, Año Nuevo, ¿se van a mantener los días y los horarios? Se mantienen los días y horarios para la fiesta. Navidad ya no, Año Nuevo. Así que bueno, los esperamos. Que vengan todos a compartir acá a la pileta del Club Pescador de la Ciénaga. Año Nuevo, ¿se van a mantener los días y horarios para la fiesta?